¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas mi pupila en tu pupila. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Petiso. ¡Qué maravilla! Si tú supieras escribir poesía así de bien petiso. Adela. ¿Qué? Voy a marcar un coche. ¡Ay, madre! ¿Y pa' qué quise un coche? Pa' carretate. Pero si tú no tienes carnet de conducir, petiso. Pero Adela, ¿no ves que no hay falta el carnet de conducir? Yo un cochecín de esos pequeñucos. Dánselos a todo el mundo. Yo lle un motocarro. ¡Ay, madre, qué bien! ¿Para llevarnos de excursión a mí y a mi madre? No, lle biplaza. ¿Qué? ¿Mi madre? ¿Qué va a ser biplaza tu madre si tu madre lle más grande que un alza de esos de clase supra? Oye, no te metas con mi mamá, ¿eh? No te metas con mi mamá. Ve, anda. Sube al coche que te llevo a dar una vueltina. No subo. Venga, no seas tonta. Vamos a asciugar un poquillín. Bueno, venga. Venga, voy. ¡Petiso! ¡Petiso! ¡Una bomba! ¡Una bomba, petiso! ¿Qué va a ser una bomba? ¿Y el chivato? ¿Posiste el cinto? ¡Pi, pi, 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 pi! Pongo el cinto. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Mete barriga! ¡Pi, pi, pi! ¡Mete barriga! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡En un huevo! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Que la perdemos! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué madre que lo perdió! ¡Mete sí, por Dios! ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¿A dónde quieres que te lleve? ¡Ay, pues! ¡A Cuadonga! ¡A Cuadonga! ¿Y a qué re Dios quieres ir tú a Cuadonga? ¡Ay, madre, Petiso! ¡A bendecir el coche! Bueno, anda, a bendecir el coche. ¡Venga, voy! ¡Petiso! ¿Qué? ¿Por dónde vamos? Estamos llegando a Chuarca. ¡Ay, Chuarca! ¡Ay, madre! ¡Mira, qué guapo! ¡Pero que he cambiado tal! ¡Sí, sí, muy guapo! ¡Ay, Petiso! ¡Mira! ¡Una vaca rocia! ¡Esa da una carnona y una lechona riquísimas! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adela! 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 ¡Agárrate que estamos entrando en la cuenca! ¡Y qué más da! ¡Que están sin alquitranar! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo de... de... yo no sé qué ¡San equícoles perres de los fondos! ¡Mineros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para, por Dios! ¡Ay, para, por Dios de Mario! ¡Venga, anda, que ya estamos en la autovía minera! ¡Venga, por la minera! ¡Mira, y ahora a subir el fito, Adela! ¡Para arriba! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Que no va, Adela! ¡Que no va! ¡Que no va! ¡Va a haber que tirar lastre! ¡Y qué tiramos! ¡Si cabes pe la ventana, tírate tú! ¡Pero será sinvergüenza! ¡Bandido! ¡Bandido! Bueno, anda, tira la rueda de repuesto ¡Rueda va! ¡Adela! ¿Qué? ¡Que estos siguen sin tirar, eh! ¡Ay, madre mía! ¡Vas a tener que báyate a emburrear! ¡Madre mía! ¡Para en coche! ¡¿Cómo voy a parar en coche?! ¡Báyate en marcha que pierdo repris! ¡Jorra, Adela! ¡Tira! ¡Ya voy! ¡Emburre! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Emburre a que se para! ¡Vana! ¡Venga! ¡Tira! ¡Tira! ¡Va! 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 ¡Pero, Petito! ¡Petito! ¡No me dejes en tierra! ¡Espera ahí que vuelvo ahora! ¡Pero, Petito! ¡No me dejes en tierra! ¡Que fuego aquí sola! ¡Fame un colacao! ¡Uh! ¡Que lo juega tu madre! ¡Tищo! ¡Tĩaj Sandler ¡No me dejes tonelos! ¡Pero, Petito! ¡ולtera!